estamos de vuelta palo dado yo lo quita mi estimado amigo que estábamos a hablar un poquito acerca del interior del estado hablamos del tren y todo el préstamo que se va a hacer para todo eso quizás yo no lo vea mal porque es entrar a la modernidad ok habrán otros que si lo vean mal porque pues nuevamente es un préstamo habría que ver cuánta deuda ya tiene yucatán y cuánta más va a tener con esto o sea eso también o sea hay que considerarlo o sea si es cierto que hay que modernizar el transporte público por supuesto que sí qué bueno que se encontraron esos está muy bien nada más que hay que ver la situación financiera del estado así es y eso creo que nunca estaría de más por eso yo decía que hay que analizar que preguntarle siempre ocurre esta situación que cuando un gobierno que el color que sea por supuesto solicitó un préstamo el opositor va a decir que no sirve y que no y que mejor ahorra y aprieta del cinturón y todo lo hicieron en su momento eso va a ser siempre entonces ya no está abonando y la sociedad también se está empezando a dar cuenta de esta situación claro ya no está abonando a que o el estado de desarrollo se desarrolle o la plática sino que es algo como lo está haciendo el color este tengo que votar en claro como lo está haciendo mal tengo que hacer esto no hay una justificación a ello porque la ciudad ha crecido mucho el transporte se ha visto rebasado va a entrar este nuevo pero yo creo que dentro de todo esto hay que retomar lo que decía yo lo del principio si ya el transporte público que tenemos no nos sirve ya estamos hartos de las quejas y de que los choferes les den su gastada a los inspectores y los inspectores se hagan huaque aquí que es lo que hace falta mano dura ni más ni menos y si no funciona quito las concesiones es potestad del gobierno es como estoy diciendo lo que sucedió en la ciudad de méxico quitas la potestad y se la das a otro que sí quiera meter en orden meter nuevas gentes que tengan ganas de trabajar y ofrecer un servicio ni más ni menos como te digo los concesionarios tú bien lo decías siempre se quejan siempre así es siempre están enojados y nunca con quien están buscando exacto siempre compran una una o dos unidades nuevas y tienen 20 de estar pero quieren aumentos y demás si ya no es negocio que lo dije claro pero nunca lo van a dejar porque sigue siendo amos supuesto el problema es que agarran todo del negocio si no agarran una parte se ponen un suelo para luego reinvertir a claro para ellos sin nada quieren a invertir en modernizar ni nada todo quieren que lo que hacen van y lloran al gobierno para que yo haga esto así es y eso es lo que ya tienen que terminar entonces hoy si mi potestad es esa la ejerzo sabes que no hiciste mira tengo que hacer esto esto y esto sabes que el reglamento dice esto adiós le retira la concesión y metes a otros los modos yo estamos dispuestos a que van a protestar ahí hay todo como están haciendo en el dfc perfecto nada más que te advertí y habían estas acciones y había esto estoy y no lo hiciste así es que hoy tengo la ley por la mano punto pero bueno de ahí de eso vámonos rápidamente a de casa porque porque hay aparte de grutas mira si hay algo que le voy a reconocer a muchos alcaldes es la manera en cómo están haciendo que miren a ver a sus municipios y yo creo que cuando se han hecho cosas buenas como hablábamos en el en el programa pasado de la feria del caballo que se van a acabó en tu casa que hoy ir a tu casa y disfrutar de tu casa diferente ya no abandonado los lugares rescatados bonitos bien pintados y dices está bien dices ok de un lugar olvidado pero te cash ya ha dejado desde un cierto tiempo y punto de hacer las cosas si está haciendo cosas pero qué es lo que está pasando y lo digo porque esto no sólo es privativo de de cash ya lo están haciendo otros que el robo y a qué me refiero con esto al robo de material que esto constituye un desvío de recursos y ellos como se escudan diciendo compruébame denuncia si algo tenemos que reconocerles es que brutos no son y te voy específicamente al caso de te cash porque fíjate que esto se maneja muy bonito robo de focos de alumbrado público gasolina porque les dan vales vales o tarjetas herramientas que les dan para trabajar para trabajar que no les hacen llantas o sea material eléctrico 20 mil cosas y esto lo está haciendo el director de alumbrado público de ahí de te cash adriana costa que fue quien estuvo involucrado en los casos de la volcadura y todo que se dio de que querían comprar gente cuando se dio la elección de shul que todo estuvo ahí él estuvo metido en todo esto obviamente por instrucciones de diego ávila y ve lo que pasó ahora el señor tiene unas bodegas donde van sustrayendo este material como lo operan hay cuantas quejas de luminarias que hay que más 50 perfecto oiga ya no tenemos en la bodega manden a comprar 50 perfecto agarro y pongo la mitad y la mitad me la quito porque además te voy a decir una cosa y levantan reportes hasta de los que no existen o sea digo son 100 donde no hay ni poste claro entonces agarro y digo que pongo los nuevos y dejo otros así es y voy guardando los nuevos en esas bodegas y te lo revendo así es y voy comprando más y te lo voy vendiendo busco a alguien que me dé la factura y te lo voy vendiendo buen negocio el que están haciendo se enteran de todo esto y el contubernio viene desde adriana costa su secretaria rita cervera que es la que hace las órdenes y todo esto se entera del caso la tesorera gloria góngora sabes que hizo decir lo voy a investigar siendo ella testigo de una situación que se dio allá de de decir que falta gasolina y faltan cosas y no encontraron o sea si vieron la situación se hizo pata dijo que lo iba a investigar y nunca lo investigó y esto obviamente tú lo vas viendo poco pero esto trasladado en números y en pesos se vuelve mucho dinero pues claro imagínate el ayuntamiento de tecayo está haciendo una doble compra así es que aparte están falsificando documentos luego las vuelve a recomprar y los generadores portátiles y muchas cosas entonces todo esto es grave y de esto también se enteró llegó ávila y no hizo nada dijo que lo iba a investigar y no lo investigó y sigue ocurriendo y se puede decir dónde han estado las bodegas porque si algo tienen es que no son tontos la van mudando de tiempo en tiempo cada que saben pero quien maneja todo esto es adriana costa y hay un contubernio ahí entonces esto es lo que debe determinar ya en los municipios nos vamos a una pausa comercial regresamos i